Y este domingo se disfrutaba la novena edición de la carrera Vigo Mais 11 sobre un recorrido total de 10 kilómetros 600 metros. El lucense Manuel Hurtado y la canguesa Solange Pereira, triunfadores de una nueva edición del Vigo Mais 11. Cerca de 1.500 atletas se dieron cita en esta prueba a una de las más populares del circuito Vigues de Carreras en una jornada fantástica para la práctica deportiva, si acaso por momentos con demasiado calor. En el kilómetro 6, Hurtado decidía romper la carrera al incrementar el ritmo para dejar atrás a sus más directos rivales. A.K. Esadawi, Daniel Vargiela y Roberto Yaralavicius. A partir de ahí se limitó a hacer su carrera hasta cruzar la línea de meta parando el crono en 33 minutos y 56 segundos. Esadawi entró en segunda posición con un crono de 34'12 y Vargiela completó el podio con 34'30. En la carrera femenina Solange Pereira tuvo que esforzarse al máximo para superar a Sandra Mosquera, que llevó el peso de la prueba durante muchos kilómetros. Sin embargo, poco a poco la canguesa impuso su ritmo. Cruzó la meta con un crono de 39 minutos y 2 segundos, solo 10 menos que Mosquera. María Jesús Gestido completó el podio en femenino.